Salto Hortícola es una organización pública-privada donde está participando la Intendencia y el Centro Comercial de Salto y donde fundamentalmente están tratando de organizar trabajos de capacitación en varios rubros, en todos los sentidos, tanto empresarial como laboral. Y ahí estamos trabajando también en el nuevo proyecto de lo que es el Parque Agroalimentario. ¿Quiénes participan del emprendimiento? Bueno, estamos participando hasta hoy cinco gremiales que es, por un lado, Asociación de Granjeros de Salto, Mesa Artículo de Salto, Grupo Parada Viña, Sociedad Fomento Colonia 18 de Julio y Sociedad Fomento Salto. Y a unirse a este trabajo está el Grupo de Colonia Gestido, de Fomento de Colonia Gestido y también Fomento de Colonia Simana. Bien. ¿Y qué es lo que buscan concretamente los objetivos? El trabajo de estas cinco gremiales en conjunto, básicamente está en desarrollar un plan de negocio que enfoca lo que es un mercado regional y que sin duda estamos convencidos de que mejoraría la posibilidad comercial a una cantidad de productores que ahí podrían estar presentes. Es importante que se hayan unido tantas gremiales, ¿no? Yo creo que la idea es a unirse porque sin duda que uniéndose y presentando nuestros productos juntos, aumentando las cantidades de oferta y mejorando la calidad y presentación, es de la forma que vamos a traer a los clientes. Este proyecto lo han presentado a las autoridades departamentales, también a las autoridades nacionales, con la Dirección General de la Granja y demás. Sí. Este proyecto fue presentado tanto a la Junta departamental, también a Junagra, en su visita a Salto, que hizo previamente, y bueno, lo venimos como promocionando en cada actividad que participamos, como para que la gente se vaya enterando qué es lo que pretendemos y bueno, y a qué nivel de trabajo se va avanzando.